Más información, las cooperadoras de las escuelas trabajan muchísimo, la de la Escuela 9 es ejemplo, Todos por la 9 es la página que tienen en las redes sociales y permanentemente están haciendo cosas nuevas, diferentes para colaborar con la institución. Vamos a hablar de la nueva campaña que han lanzado a través de las redes sociales desde la cooperadora de la Escuela 9 con Mirta Robledo que ya está en línea. Mirta, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, buen día, audiencia. Bueno, una máquina de generar propuestas para ayudar a la institución y en este caso la tarea de juntar botellas de vidrio. Sí, surgió porque vi un aviso que compraban botellas de vidrio. Lo llamé por teléfono al señor, me dijo que sí, y bueno, y ahí empecé a juntar botellas. Y ahora, como vinieron las fiestas, que en todos los lugares se brinda, digo, bueno, vamos a invitar a que la gente nos alcance las botellas. Bien. Y bueno, aprovecho que estamos al aire para pedir que no me saquen las botellas, que es para la Escuela 9. Claro. Porque les pasan y les gusta. Claro. Por una porque hace artesanías, la otra, anoche, por ejemplo, le tuve que decir a los chicos recicladores que no se las llevaran. Porque, claro, ellos siempre les dejo botellas. Claro. Y lo tomaron como que era para ellos. Y había una cantidad tremenda. Bueno, así que le pido a la gente, tengo cajas ahí afuera de mi casa, que pasen y dejen las botellas vacías. Puede ser botella de salsa, de cualquier cosa. Porque estamos juntando dinero para pintar las aulas, antes de que vuelvan los niños a la escuela. Las aulas y el Zoom. Puertas, ventanas, etcétera, etcétera. Completito. Claro. Ya en el verano pasado habíamos comprado la pintura. Así que en este verano vamos a pagarle al pintor. Bien. Bueno, lo decíamos al principio de la nota, como cooperadora realmente están todo el tiempo buscando alternativas para ayudar a la escuela. Es que si querés tenerla linda, yo le digo a la directora, es como las mujeres, la que eres linda, gasta. Una comparación excelente, ¿verdad? Mirta, bueno, y la gente responde siempre. Sí, sí. Me han traído, recién llego del centro que fui a hacer un mandado y ya me encontré con cajas que me las habían dejado acá en la librería con botellas. Reagradecidos. Vamos a recordar en qué lugar. En Perón, 660, hay cajas y hay dos tambores naranjas que en este momento están llenos. Bueno, si hay alguien con una camioneta o con un auto, con un changuito, si me puede llevar, es acá 5 o 6 cuadras, para entregarlas, para venderlas, les agradecería muchísimo, porque no tengo vehículo y se me han llenado todos los tambores y las cajas y, bueno, por lo menos para seguir juntando dinero. Bien, bueno. No es mucho, pero si vos sumás y sumás y sumás botellas, vale la pena. Sí, sí, claro. Se va reuniendo el dinero y hay tiempo. Me levanto a las 6 de la mañana y doy una vuelta y voy juntando. Y los fines de semana voy a los boliches, que también hay mucha cantidad de botellas y saco de ahí. Bueno, si hay alguien que tenga algún boliche y quiera donar también, digo, sería espectacular. Sí, mira lo que son las cosas, lo que genera la Escuela 9. Me están juntando las botellas en el alero. Ajá, bien. El chico que hace de mozo. El bisabuelo de él fue presidente de la cooperadora de la Escuela 9. Así que han pasado las generaciones y siguen colaborando con la escuela. Mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Bueno, eso es lo que genera también la escuela, ¿no? En sus alumnos. Eso de que las familias, aun cuando los alumnos ya no están, deciden seguir ayudando. Seguro, sí, sí. Y el otro día me decían eso, cuando fui a buscar las botellas. Después también me dan en lo de chaparro, en el restaurante. Sí. Así que un beso para ellos y un feliz año nuevo que tengan. Mirá, bueno, el agradecimiento por atendernos. Las felicitaciones porque tu trabajo es incansable, incansable para con la escuela. Realmente siempre nos sorprenden tus propuestas y siempre tenés algo nuevo para ofrecer. Seguramente con la gente que te ayuda. Y por supuesto que la radio está a disposición para lo que necesite la escuela y la cooperadora. Seguramente que podemos contar con ustedes. Siempre lo han hecho. Totalmente. Así que agradecidos y un feliz año nuevo también para ustedes y para tus oyentes. Muchísimas gracias igualmente. A ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Mirta Robledo es integrante de la cooperadora de la Escuela 9 Incansable. En esta oportunidad juntando botellas de vidrio. Ella misma sale a caminar, a recorrer, a pedir. Y ahora está necesitando, primero, que no se lleven las que ya juntaron. Segundo, que acerquen más a Perón 660. Y si alguien tiene movilidad para trasladarlas unas pocas cuadras al lugar donde se las van a comprar, con esto van a recaudar fondos porque las escuelas necesitan dinero y lo tienen que generar de esta manera. Recaudar fondos para poder pagarle al pintor. El año pasado se hizo toda una tarea para poder comprar la pintura y recibir a los alumnos de la mejor manera en el ciclo lectivo 2023. Gracias.